Actitud, innovación y futuro. Soy de la ciudad de Esperanza, soy ingeniera electrónica, estudié en Córdoba. Con mi formación de ingeniería, una carrera muy técnica, o sea, el emprendimiento es parte de mi cultura para mí. Siempre estar con tecnologías innovadoras, siempre estar haciendo cosas diferentes. Es un poco quizás mi carácter, de estar en muchas cosas a la vez y siempre intentando emprender y hacer cosas nuevas. Mi socio y marido somos los dos ingenieros, él es eléctrico, yo soy electrónica. Y siempre trabajamos en el mundo ferroviario, en grandes multinacionales, nos conocimos de hecho en Europa y siempre estuvimos muy relacionados a multinacionales. A nivel físico, psicológico, estábamos ya muy cansados de tanta responsabilidad, viajes, países. Y decidimos bajar unos cambios, vivir en Argentina primero. Y primero la idea era descansar. Pero claro, con nuestra forma de ser, nuestra visión tecnológica, todas estas tecnologías innovadoras, la cultura del emprendedorismo, que es lo que te comentaba al principio, es un tema cultural y de hacer cosas nuevas. Y vimos que acá en el país todavía había muchas cosas por hacer. De todas estas tecnologías decidimos formarnos en el mundo drones. Somos un poco un referente de asesoramiento para los chicos que hacen el curso, para la gente que nos pregunta. Damos asesoramiento al Club de Bomberos de acá de Esperanza, de las parejas, o sea un poco de la provincia. Estamos muy relacionados con la Escuela de Ciencias Hídricas, porque también la región exige, por la problemática de inundaciones y todo lo que está pasando con las cuencas hídricas, todo eso se está pensando relevar con drones. Somos un referente, nos consultan. Tenemos un acuerdo marco con la Facultad de Ciencias Agrarias de acá de Esperanza. Investigamos para ellos, con ellos. Nuestra empresa es Gugatech SRL. Nosotros somos una empresa que prestamos servicios con drones. Tenemos diferente cantidad de drones y con distintos accesorios para distintos sectores, como ser la agronomía, el sector agropecuario en general, la industria, el relevamiento urbano, compañías de seguros. Entonces nosotros lo que hacemos es captamos imágenes con esos drones y esos accesorios, los procesamos con diferentes software, algunos son estándares, otros son adaptados por nosotros, y ofrecemos al cliente final un resultado que puede ser un índice, un mapa de prescripción, un análisis de mantenimiento para la industria. Utilizamos cámaras térmicas para la industria, por ejemplo, eléctrica, donde el operario de mantenimiento de redes eléctricas tiene toda la documentación online sobre la marcha de lo que el drone va filmando y va sacando. Entonces nosotros no vendemos drones, pero ofrecemos ese servicio, ya que tenemos diferente calidad y cantidad de drones. También ahora abrimos, para divulgar esta tecnología tan importante e ir creciendo por todas las ramas de esta nueva tecnología, lo que hicimos es crear una escuela, la Escuela de Pilotos Avanzados de Gugatech. Es la primera escuela de la provincia de Santa Fe, una de las pocas escuelas del país, hay muy pocas, y estamos formando pilotos legalizados con la licencia legalizada. Nosotros tenemos diferentes software donde hacemos el análisis, pero lo presentamos para el caso de agronomía, para los ingenieros agrónomos, porque no somos agrónomos. Ellos toman las decisiones, ellos nos piden cosas, ven una imagen y dicen, ah, de acá me gustaría sacar esto, y nosotros con nuestro conocimiento del drone y la imagen y cómo procesarla, podemos decir, esto lo podemos hacer, esto no lo hacemos. Entonces ese grupo multidisciplinar no para de crecer. Seguir creciendo, lógicamente, seguir, a lo mejor, con suerte, crecer y poder dar fuentes de trabajo a otros pilotos, que nosotros mismos estamos formando, crecer mucho en el relevamiento urbano también. Un cliente importante es la Municipalidad de Esperanza, pero queremos crecer con Santa Fe y las municipalidades de la zona. Pertenecemos desde hace muy poquito a la Cámara Argentina de Empresas de Drones y Afines. Queremos ser representantes de esa Cámara en la provincia de Santa Fe. Estamos incubados en IDEAR también y estamos en un proyecto que la Ministra de Ciencia y Tecnología está fomentando, que es para mujeres emprendedoras también, con una orientación tecnológica, un proyecto para ver cómo seguimos creciendo. O sea, tenemos muchos proyectos y sobre todo, seguir siendo un referente para la región y divulgar esta tecnología. También es importante comentar que en la región Argentina y Brasil estamos a la cabeza, con lo cual esto hay que seguir creciendo a nivel regional. Está empezando a interesarse Colombia, está empezando a interesarse Bolivia, Chile y nos están llamando como referentes, no a Bugatec, sino a toda la industria del dron en Argentina. Somos un referente, eso es muy importante también.